Esa fue la presentación de Carlos Espinosa, de la mano de Acordes Literarios. Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a continuar y vamos a tener un tiempo de conversación donde vamos a invitar a Emilia Baeza, Natalia Vilches, Carlos Espinosa también y Paula Muñoz, adelante, y quien les habla va a ser el moderador de esta conversación donde el formato va a ser básicamente hacerle preguntas a nuestros invitados, los vamos a presentar y luego de la conversación vamos a tener también un tiempo para preguntarles a ustedes también y dar un tiempo para que si hay alguna duda que surja ya sea con lo que presentó Carlos o con lo que nosotros vamos a conversar aún en este tiempo tengan la libertad de poder hacerla y eso va a ser al final de este conversatorio. Voy a sacar una sillita. Quiero comenzar nuevamente presentando a nuestros invitados del día de hoy para que los conozcan y también entiendan desde donde ellos responden en base a su fe y también en base a el arte que ellos desarrollan. A mi derecha está mi esposa, Emilia Baeza, mi amada esposa. Ella es de profesión actriz, ha desarrollado en un contexto cristiano muchos años el teatro, pero antes de ser cristiana también desarrolló el teatro acá en Concepción. Hizo mucho teatro, así que esa es su profesión y actualmente está estudiando consejería bíblica. Así que no me voy a entusiasmar hablando más de mi esposa porque podría estar, pero ella es Emilia Baeza. A su derecha está Natalia Vilches. Natalia Vilches es de profesión fonoaudióloga y también es cantante lírica, ¿cierto? Cantante lírica es directora del coro de la Universidad San Sebastián. Así que también ella va a tener mucho que aportar en esta conversación que sin duda va a ser muy importante e interesante. A mi izquierda está Paula Muñoz. Ella es ingeniero en sonido, se ha desarrollado en esa profesión y además es encargada de las alabanzas, las canciones de una iglesia que se está plantando en Ñuñoa, allá en Santiago. Lleva aproximadamente un año participando en ese lugar. Y Carlos Espinosa, que ya se presentó, él pertenece a la iglesia anglicana St. John's y es el organista de la iglesia y también es estudiante de teología. Que les habla, también está estudiando teología. Así que vamos a tener una conversación en torno a la fe, al arte y a la Biblia. Antes de comenzar las preguntas, quisiera recomendarles un par de libros que han formado la base de esta iniciativa, la base de esta conversación. El primer libro que tenemos es La desaparición de Rembrandt, un pintor muy famoso. Y el libro nos cuenta, pasa por un montón de historias de artistas y nos señala cómo el artista muestra la belleza de Dios. No voy a adelantar nada más, pero este libro, La desaparición de Rembrandt, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar. El segundo libro, que lamentablemente no lo tenemos en físico, se llama Arte y Biblia, de un doctor llamado Francis Sheffer. Es un artista, filósofo, teólogo cristiano, muy recomendable también. Y ese libro forma una de las bases de esta conversación. El libro se llama Arte y Biblia, de Francis Sheffer. Y tenemos el último libro de un autor llamado Hans Rommaker, que el título de este libro habla mucho de lo que estamos haciendo aquí. El título se llama El arte no necesita justificación. Nuestros invitados luego van a profundizar más en eso. Habiendo dicho eso, voy a citar un pedazo del libro de Francis Sheffer, La introducción, de hecho, que dice lo siguiente. ¿Qué lugar debe ocupar el arte en la vida cristiana? ¿Hemos de considerar el arte, especialmente las bellas artes, como la pintura, la música, simplemente como una manera de introducir la mundanalidad por la puerta trasera? Sabemos que la poesía, por ejemplo, puede ser usada para alabar a Dios. Esto es evidente en los salmos y aún en los himnos de nuestras iglesias. ¿Pero qué diremos cuando se trata del arte escultórico o dramático? ¿Tienen esta clase de artes algún lugar en la vida de un creyente? ¿No debería el creyente estar concentrado solamente en las cosas religiosas, olvidando completamente todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura en general? Y la primera pregunta, tomando esta cita de Francis Sheffer, se la vamos a hacer a Natalia, Natalia Vilches, y la pregunta que le vamos a hacer es, ¿qué lugar debe ocupar el arte en la vida cristiana? ¿Qué lugar le da la Biblia al arte? ¿Aló? Sí. Bien, muchas gracias. Yo, reflexionando sobre esta pregunta, se me fue al tiro a la mente las primeras palabras que hay en la Biblia. ¿Cómo parte la Biblia? Dice, ¿en el principio, Dios? Se la saben. En el principio, Dios creó. Eso nos habla de que uno de los atributos fundamentales y esenciales de la divinidad es la creación. Por lo tanto, pone énfasis en la capacidad creativa de Dios, y después la Biblia también menciona que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, ese atributo creativo del Señor se traspasa a nuestra capacidad de crear. Así que, en realidad, no sé si la pregunta está enfocada como, qué lugar debería ocupar, porque en realidad simplemente la capacidad creativa está, es, no sé si deberíamos abrirle un lugar, simplemente es parte de nuestra esencia como seres humanos. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra, el concepto del asombro. También quería recomendarles un libro que me acordé ayer, que es de Paul David Tripp, que se llama precisamente Asombro. Yo ahora tengo una bebé chiquitita que anda por ahí, y veo como desde que somos bebés, la capacidad de asombrarnos sobre las cosas es también un atributo como muy esencial y que obviamente Dios puso en nosotros. En el libro que yo les mencionaba de David Tripp, él plantea algunas premisas respecto a la capacidad de asombro del ser humano. Él dice, primero, que el asombro es algo que todos buscamos durante nuestra vida. Segundo, que Dios creó un mundo asombroso. O sea, yo creo que aquí estamos de acuerdo, nos vamos a las torres del Paine, al río Bio Bio, yo cada vez que lo cruzo es como, qué es esta hermosura. Y por lo tanto, Dios también nos creó con la capacidad de ser asombrados. Yo le digo a mi hija chica también siempre, Dios pudo hacer todas las plantas cafés, iguales. Pero él no, él quiso hacer plantas multicolores, árboles de distintas formas. Entonces ahí voy a la segunda parte de la pregunta que plantaba Mauricio. ¿Qué lugar le da la Biblia al arte? Y aquí es un poco difícil porque no hay ningún versículo que diga así como, ojalá lo hubiera. Harás arte de esta manera. No harás esto respecto al arte. La verdad es que no existe. Entonces, yo encontré algunas partes que nos permiten como extraer principios sobre los cuales movernos. Por ejemplo, Éxodo 31. Está Jehová dando instrucciones. Y él dice que a personas las llenó de sabiduría, inteligencia y ciencia en todo arte para inventar diseños, trabajar en oro, plata y bronce, en artificios de piedra, en artificios de madera. Y finalmente, a mí, de ese versículo, Éxodo 31, me llama la atención esto. Sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. O sea, finalmente, el arte tiene un concepto muy importante que es la técnica. El arte técnica. El saber desarrollar o sacar el mayor provecho de los materiales, de las habilidades. Entonces, no es como llegar y ponerse a hacer cualquier cosa. Como muchas veces criticamos, ¿cierto? Y diría, ah, todo es arte. Hay un tema como de ciencia, sabiduría y técnica a dominar. Cuando Dios le está dando a Salomón instrucciones para edificar el templo, le dice que haga dibujitos, le ponga flores a las puertas. Voy a irse a una puerta café. ¿Sí? Me sirvió una puerta. Pero le dicen, no, tienes que hacerla así, con estos detalles. Salmo 150. Alábanle con sal, tegribar, papandero, danza, flauta. Nombra todos los instrumentos que hay que usar. En primera de crónicas, nombra gente, los hijos de Asaf, para encargarse de la música. Bueno, y podría seguir, no quiero alargarme mucho más, pero en realidad hay un montón de veces que en la Biblia se menciona de hacer música, hacer diseños. Así que eso, creo que resume lo que he podido leer hasta ahora de la necesidad de que como artistas cristianos ocupemos la Biblia como referencia para así hacer un buen uso de las habilidades que el Señor nos ha dado. Eso. Súper. Gracias, Natalia. Entonces, uno puede concluir que la Biblia le da un lugar al arte y no es un lugar escondido que hay que prácticamente buscar con lupas, sino que desde el principio Dios creó, ¿verdad? Mostrando ese atributo creativo. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que se la vamos a hacer a Emilia. Si el arte tiene un lugar en la Biblia y Dios tiene una opinión al respecto, ¿por qué pareciera que la iglesia cristiana en general ha relegado el arte a un lugar tan insignificante y a veces hasta censurable? Es una pregunta igual compleja, yo creo, en el sentido de que me imagino que acá dentro del público hay personas a lo mejor creyentes, hay personas que a lo mejor nunca han pisado una iglesia, hay una diversidad de público. Y esa pregunta en específico, tengo acá una frase que me gustaría leérselas. Y responde mucho a que el arte en general a lo largo de los años de alguna forma ha ido perdiendo, cuando Natalia describe la palabra lo que significa arte, al principio estaba muy ligado también a los oficios que la gente hacía. Con los años después pasó a ocupar un lugar como las Bellas Artes, donde el arte ya no solamente cumplía un rol utilitario, antiguamente se consideraba arte también a las personas que hacían las puertas, que diseñaban cosas dentro de las casas, que hacían un mueble. Hoy día en la actualidad muy poco se considera arte ese tipo de cosas, como que el arte tomó un lugar un poco relevante, pero no exactamente fue así desde el comienzo. Con los años, como esto ha tomado un espacio como demasiado importante en la sociedad, ha pasado que el arte se ha ido desvirtuando de alguna forma y ha perdido en el fondo también su sencillez, su belleza y la intención primera que había con el arte. Entonces, cuando tú me preguntas por qué de alguna forma las iglesias lo han dejado como en segundo plano, porque actualmente muchas cosas se pueden llamar arte y no necesariamente son bellas. Yo creo que, si pregunto, quizás a la mayoría de ustedes, en algún momento han visto a lo mejor un cuadro, una obra de teatro, que a lo mejor no han entendido nada, y que incluso a lo mejor les ha parecido un poco grotesca. ¿A alguno de ustedes les ha pasado eso? ¿Sí? ¿Alguien puede levantar la mano? Ya. Entonces, el concepto de arte que tenemos en la actualidad está muy ajeno a cómo realmente Dios ve el arte, en su sencillez, en su belleza, en lo digno que puede ser. Por ende, las iglesias no están dispuestas a abrir un espacio o a entender exactamente qué es lo que significa el arte. Y hay una frase que es la que mencioné y que quería leerles. Y esto pasa dentro del contexto cristiano. Dice que al concentrarnos mucho en salvar almas, que está bien, hemos olvidado que Dios es Dios de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que nos olvidamos que Dios es un Dios que quiere estar en cada instancia de la vida, no solamente en salvar almas. Al principio también Carlos lo mencionó. Se nos olvida que en el fondo Dios está en los oficios pequeños, Dios está en trabajos que son normales, pero hemos de alguna forma restringido a Dios solamente a valorar las cosas dentro de un contexto de iglesia. Por lo tanto, si yo hago arte, fuera de ese contexto, muchas veces no es bien visto. Yo personalmente participé muchos años en una iglesia que solamente valoraba el arte cuando tenía un fin religioso. Y crecí con ese concepto hasta que realmente, que es lo que queremos también hacer hoy día, ir a la Biblia, que es lo que dice la Biblia en relación al arte. Cuando nos encontramos en la Biblia, como los versículos que leyó Natalia, finalmente nos damos cuenta de que Dios tiene un concepto de arte, que Dios es el creador por excelencia, y que finalmente muchas veces como cristianos o personas de afuera, no entendemos que del corazón de Dios viene este arte. En el fondo, el arte de alguna forma está manchado, pero finalmente queremos dar a conocer también con esta instancia de que Dios sí tiene una opinión del arte y que podemos desarrollar un arte bueno, aún en contextos que no sean necesariamente eclesiásticos. Así que yo creo que por ahí va un poco, creo que es como un inicio de alguna forma el abrir este tema y entenderlo desde la perspectiva de que podemos realizar distintas cosas afuera, no solamente en un contexto religioso, pero que puedan glorificar a Dios finalmente, en el fondo haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. En el caso de los artistas, hacer nuestro arte glorifica al Señor siempre y cuando lo hagamos de acuerdo también en nuestros principios. Mientras hablaba, me recordaba algo que estuvimos conversando días anteriores, donde hablábamos de que si una persona ha recibido el oficio o tiene la vocación de ser doctor, no solamente va a atender a personas que sean cristianas. Un zapatero no solamente va a hacer zapatos para personas cristianas. Entonces, también llegábamos a la conclusión de que un artista entonces no necesariamente tiene que restringirse al uso de ese arte dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el arte tiene un propósito sublime, que es la pregunta que le vamos a hacer a Natalia, que nos dice ¿de qué manera el arte puede reflejar la belleza y la gloria de Dios el Creador? Yo quiero responder esa pregunta con una experiencia que es mía y de una amiga. Tuve la posibilidad de viajar a Roma y una amiga me comentaba que le pasó lo mismo. Cuando uno entra a la Capilla Sixtina, a estos lugares, me pasó también viendo algunos cuadros que tuve la oportunidad de ver de La Noche Estrellada, de Van Gogh. Verlo en vivo me genera una sensación como de estremecimiento que yo creo que nunca voy a olvidar. Tengo una amiga que no es creyente y ella también fue a visitar Roma. Muchas veces la gente sale con la idea ¡ay, tanto lujo, tanto lujo, tanta suntuosidad! Como mientras hay gente con hambre. Ok, también es válido. Pero ella me decía yo me paré adentro y dije esto no puede ser porque sí. No puede ser que una persona dibuje algo tan hermoso si no tiene una razón real. Y ella me decía tuvo como un encuentro con Dios solo viendo eso. Entonces, yo he reflexionado mucho sobre eso. Podemos quizás entrar en muchos más detalles respecto a la necesidad de eso. Pero sí hay un concepto que usamos en nuestra fe, ¿cierto? Que es el concepto de la gracia común. Dios manifiesta su poder a través de su gracia y la gracia común es aquella que es otorgada a todas las personas. De hecho, es duro porque también es la que nos hace inexcusables. Hay un versículo que dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la hora de sus manos. Es cosa que salgamos a la calle miremos la estrella y uno, no sé, hay que ser muy insensible para decir ¡no! O sea, ¡guau! Así que finalmente creo que el arte es parte de la gracia común. Dios nos dio la sensorialidad, nos dio el tacto, nos dio la vista, nos dio los oídos y nos dotó de habilidades para disfrutar. Yo nunca voy a olvidar también una vez, yo soy fonaudióloga, entonces, es muy ñoño lo que voy a contar, estaba estudiando la anatomía del oído y les invito de verdad a estudiar el oído. Es tan maravilloso. Entonces, me acuerdo de haber tenido así como un momento como de adoración respecto así como Dios, ¿de verdad pudiste haber hecho esto de otra manera? Pero no, lo hizo, nuestras células en el oído son especialistas para distintas frecuencias. Hay una célula para cada tono. Entonces, somos capaces de distinguir sonidos ricos en armónicos, ricos en timbre, porque nuestro oído tiene una célula para cada cosa. Entonces, de verdad que eso es algo que a mí me ha maravillado mucho. Dios, como yo lo decía, nos creó con capacidad de asombro. Ahora esta capacidad de asombro nos puede llevar a tomar buenas y malas decisiones, porque de repente podemos quedarnos en el hecho de asombrarnos por las cosas creadas y no reconocer a quién creó esas cosas. Entonces, el asombro también se puede transformar en idolatría. Y creo que eso es algo que sabemos que debemos cuidarnos. Mientras contabas la experiencia de la capilla Sixtina, recordaba el Salmo 27, donde está David, el rey David, y dice que él desea solo una cosa en la vida, que es estar en el templo del Señor para contemplar su hermosura. Y es interesante que en el contexto de observar el templo y cómo estaba tan finamente construido y bellamente construido, esa belleza, esa fineza, evocaba a David la grandeza de Dios, la hermosura de Dios. Entonces, tiene sentido con lo que contabas. Y en esa misma línea, de repente los cristianos que quizás puedan estar acá, puedan sentir como alguna especie de culpa de repente por ser o por tener dotes artísticos o por tener una sensibilidad quizás diferente, pero entendiendo que, como decía Carlos también, todo debemos hacerlo para la gloria de Dios, eso incluye también los talentos, los dones y las habilidades que Dios da. Y le queremos preguntar a Carlos cómo podemos ayudar o animar a los cristianos con inclinaciones artísticas a que puedan desarrollar sus dones, a que puedan hacerlo más excelente, sus dones, sus talentos, para la gloria de Dios. ¿Qué nos podrías decir, Carlos? Yo contestaría esa pregunta desde la lógica del mandato cultural, que es lo que hablabas un momento atrás. Cuando el hombre se encontraba en el huerto del Edén, Dios le dio el oficio, le dio el imperativo de administrar y de cuidar el jardín. Y ese es un mandato para hacer cultura. Insisto, no cultura solo en sentido artístico, sino en desarrollar los talentos y el intelecto que Dios nos ha dotado. Por lo tanto, creo que si Dios te ha dado ese tipo de talentos, lo sabio es desarrollarlos y buscar las alternativas que tú tengas para poder crecer, desarrollarte más. No solamente... Recuerdo cuando era chico, estudiaba en un colegio que el lema decía estudiar no para saber más, sino para servir mejor. Y creo que esa es una excelente motivación para los cristianos. No solo el hecho de estudiar, aprender, porque es necesario, es importante, pero también por la cuota de servicio que hay detrás de eso. Y cómo lo hacemos para, en este caso, la gloria de Dios, es que es lo que estamos hablando. Y nuevamente, me remito a la lógica del mandato cultural. En esta lógica, los imperativos de Dios los podemos cumplir en dos facetas. Podemos cumplir de forma estructural los mandamientos de Dios y podemos cumplir los mandamientos también de forma direccional. Lo voy a explicar, por ejemplo, con el matrimonio. Dios estableció el matrimonio y la humanidad ha celebrado matrimonios por muchísimos años. Entonces, todas las personas están casadas, entonces cumplen el imperativo estructural de Dios, casarse. Pero no todas las personas llevan matrimonios que apuntan a la gloria de Dios. Entonces, se cumple estructuralmente el imperativo de Dios, pero la dirección es diferente. Entonces, un cristiano que está casado entiende que el propósito del matrimonio es glorificar a Dios por medio del matrimonio. Entonces, ahí tenemos una estructura y una dirección. Lo mismo creo que pasa con el arte. Si tienes talentos, dones, creo que tienes la responsabilidad de aprender, de desarrollarlos, la máxima capacidad que tú puedas para influir a la sociedad, para influir a otros, para inspirar a otros, para utilizar, no sé, en este caso el arte, por ejemplo, para hablar de Dios y mostrar la integridad de la vida cristiana. Pero también considerando que no es algo para nosotros mismos o algo de forma egoísta. sino que lo hacemos para la gloria de Dios y así como decía Johann Sebastian Bach, para la gloria de Dios y la edificación de mi prójimo, la idea de siempre estar estudiando para servir mejor. Y una buena idea aportando a lo que dice Carlos es que puedan hablar con Carlos Ivaca, él es profesor musical. Sí, también. Camilo, Camilo Ivaca que de hecho va a estar en un ratito compartiendo con nosotros. Así que si hay algún cristiano quizás o no cristiano que incluso tenga dotes musicales y le gustaría tomar clases, esto no me lo dijo él a mí, yo estoy tomándome la patudez de invitarles a conocerlo y a conocer su academia, es una muy buena forma también de prepararse, de desarrollar los dones que Dios da. Y otro aviso es que también si Dios te ha dado, seas cristiano o no, pero si Él te ha dado un gusto por la lectura, estamos en la Biblioteca Municipal de Concepción también, si no estás inscrito puedes inscribirte y pedir algunos libros de temas relacionados a lo que estamos hablando o algún libro de anatomía para revisar lo del oído también. Así que no quería dejar pasar eso. Vamos a ir a nuestra siguiente pregunta que va a partir Paula Muñoz hablando, pero vamos a dar un espacio también para que los demás invitados puedan aportar allí también. De Nante, Emilia comentaba que Dios da dones y no necesariamente para desarrollarlos solo dentro de un contexto religioso, cristiano. Teniendo eso en mente, les queremos preguntar a nuestros invitados qué los ha motivado a desarrollar sus dones y sus habilidades musicales, artísticas, actorales, más allá de las cuatro paredes de la iglesia. ¿Cuál ha sido la motivación principal de salir con sus dones al mundo? A ver, buenas tardes a todos. Curioso que yo sea la primera persona que responda a esta pregunta porque yo creo que va a ser la peor respuesta. ¿Por qué razón? Porque, bueno, yo no crecí en un contexto de iglesia para nada. De hecho, soy la única cristiana en mi familia. Y a los 22 años conocí al Señor en ese entonces yo estaba estudiando ingeniería en sonido y siempre había tenido el deseo de componer música. Entonces, estaba incursionando en esto y en esto de conocer al Señor, convertirme y todo, empezó a pasar algo que fue justamente empezar a entender y ahora recién voy entendiendo que de mala manera que en el fondo ese talento de alguna manera tenía que encuadrarlo dentro de un marco muy restringido. Y finalmente lo que ocurrió fue que dejé por muchos años de intentar, como bastante frustrada la verdad, tratando de intentar hacer encajar dentro de ese molde este deseo que yo creo que Dios había puesto en mi corazón. Entonces, para mí estar en este conversatorio ahora y toda la reflexión que ha generado en nosotros ya como las personas que estamos en este conversatorio yo creo que se va a seguir generando de alguna manera me está llevando a responder esta pregunta para mí. Entonces, no puedo hablar desde el lugar de yo tengo la respuesta o ya vencí esto, sino que estoy en proceso. Así que espero que en un tiempo más tenga un poco más resuelto el tema, pero sí yo estoy desarrollando esos talentos dentro del contexto de iglesia, o sea, estoy tocando la alabanza y liderando el tema de la alabanza en una plantación donde hemos tenido que contextualizar en el fondo el repertorio cristiano típico a un lugar donde queremos alcanzar a no cristianos, entonces no queremos tocarlos de la misma forma en que van a decir esto suena muy a iglesia, porque hay que considerar eso. Entonces, sigo dentro de esas cuatro padres, por decirlo de alguna manera, así que espero que mis colegas tengan algo más completo que decir o más avanzado. Vamos a seguir por Emilia, Natalia y termina Carlos con la intervención. ¿Podría repetir la pregunta? A mí personalmente lo que me ha motivado es que cuando entendí que Dios da talentos específicos para la vida de una persona, uno tiene el deber de realizarlo. Quizás viví muchas cosas antes, como bien decía mi esposo, primero hice mucho teatro aquí mismo en Concepción, no conociendo al Señor, después hice mucho teatro dentro de una iglesia conociendo al Señor y pensé que hasta ahí era mi vida, pero después al ver esto desde una perspectiva bíblica que es lo que nosotros buscamos como conversatorio que es lo que dice la Biblia en relación a esto, me di cuenta de que Dios da cosas específicas, da emociones específicas también a los artistas. Yo también me sentía muy culpable a veces por sentir de cierta forma y que no era quizás el común denominador de la gente que me rodeaba y a veces no en el contexto tampoco de iglesia. Pero cuando entendí que Dios me había dado esto y lo asumí en mi vida como un regalo precioso me di cuenta que tenía que llevarlo a cabo y ahí empezaron a nacer estas cosas, este conversatorio precioso donde queremos no solamente que nosotros nos sintamos bien llevando esto a cabo sino que también poder extenderlo a personas que tienen dones, tienen habilidades artísticas y también quieren desarrollarlo de una manera digna. Así que esa es mi respuesta. Yo creo que en mi caso personal lo voy a resumir en una palabra es la capacidad de generar comunidad. Creo que eso a mí me apasiona mucho. Hay un chiquillo de mi coro por aquí. Yo amo dirigir el coro por eso porque se genera una comunidad de gente y conozco gente. Entonces creo que es una oportunidad es como una excusa quizás. Aquí a mi lado se dijo que probablemente era la peor respuesta. No, yo creo que tengo una peor. Creo que no sé no sé si sueno muy egoísta al decirlo pero mi motivación no puedo decir que es la principal pero la que me ha guiado desde pequeño impartí bastante niño en tema de la música ha sido el gusto ha sido el placer el placer de hacer música y creo que es en parte el propósito también de este tipo de cosas el disfrutarlas Dios nos dio sentimientos emociones nos brindó el arte y podemos disfrutar de ella así como podemos disfrutar de un paisaje de la creación en general y mi principal motivación a lo largo de la vida ha sido el placer de hacer música el placer de hacer arte porque sé que Dios nos las entregó y lo disfruto y lo disfruto por cierto el arte para mí no es mi única actividad yo estudié derecho ahora estudió teología también llevo una carrera musical entonces es algo que he tenido mi vida que no ha sido mi actividad única ni principal sino que ha sido una actividad para el disfrute super de hecho con lo que Carlos comentaba me recordaba una frase o una definición de Vicent Van Gogh que decía que el arte él lo podía resumir como la capacidad de poder amar a sus prójimos y creo que una forma de demostrar ese amor es justamente compartiendo con los demás y no solo con tus hermanos de la iglesia sino con el vecino en un café en una biblioteca para que también la creación de Dios disfrute de lo que Dios ha dado y creo que es muy necesario deleitarse en el arte que también Dios Dios entrega Dios da vamos a seguir con Paula y para nada fue una mala respuesta Paula para nada y vamos a preguntarle vamos vamos a preguntarle a Paula entendiendo que no en todos los contextos un artista puede sentirse bien o cómodo y aquí quizás vamos a decir algo un poco difícil muchas veces las personas con una inclinación artística o con una personalidad artística no siempre se sienten comprendidas o aceptadas dentro de sus contextos eclesiásticos es una pregunta un poco difícil pero le queremos preguntar a Paula que aconsejaría o como animaría dentro de su contexto local de una iglesia local el que esta persona que tiene inclinaciones artísticas pueda enfrentar quizás esa incomodidad o ese sentirse como fuera de lugar muchas veces a ver a ver yo creo que tengo una idea por un lado yo estaba comentando que me había encontrado con este cuadro pequeño donde tenía que de alguna manera tratar de meter ese mundo que es creativo expresivo que es difícil meterlo dentro de un cuadro y mientras más pequeño es más difícil y creo que de alguna manera la cultura cristiana no siquiera voy a decir como la Biblia voy a decir la cultura cristiana a veces hace el cuadro más pequeño de lo que es bíblicamente pero igual hay un cuadro o sea como que igual hay un cierto marco hay un cierto margen creo que la Biblia nos enseña que de alguna manera son principios que también pueden acompañar cualquier profesión o sea hay gente que toma lo artístico como su profesión de vida y la manera que vive digamos y que es remunerada económicamente otros lo toman como más como un placero como un joy como aquí decía Carlos pero independientemente de eso es algo que se suscribe dentro de un marco que Dios da entonces primero yo diría pon atención a lo que dice la Biblia antes de y como una prioridad antes que poner atención a cuál es la cultura del entorno cristiano porque a veces la cultura del entorno cristiano en las iglesias responde a muchas cosas a veces puede responder incluso a la historia la trayectoria que ha tenido esa denominación o al tipo de personas que están quizás liderando etcétera pero la Biblia es nuestra es nuestra fuente y puede sonar un poco controversial lo que estoy diciendo pero creo que para los cristianos la Biblia finalmente es nuestro la Biblia es nuestro patrón de qué es la verdad y qué es lo que Dios nos enseña de cómo llevar lo que sea que nosotros hagamos en la vida entonces en el arte creo que es exactamente lo mismo teniendo eso en cuenta creo que es importante considerar para no repetir cosas que ya han dicho otros por ejemplo hacerlo todo para la gloria de Dios hacerlo bien de hecho hay un salmo el salmo 33 que dice hazlo bien y hazlo con júbilo o sea trata de conseguir como una experticia qué es lo que tú estás tratando de hacer y hacer una escultura un cuadro una música y alégrate y gózate con lo que estás con lo que estás haciendo pero también pienso que el Señor Jesucristo no nos dijo quédense encerrados en la iglesia sino que de hecho quiero decir esto exactamente no quiero parafrasear lo mal que en Juan 17 15-17 dice no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo entonces creo que es importante recordar esto porque esto aplica para toda la actividad humana y las artes no se diferencian de esto creo que es importante recordar que el Señor nos llama a impactar la cultura en la que estamos a llevar al Señor afuera que se pueda ver la belleza de Dios en lo que estamos haciendo que se pueda ver también esa sensibilidad que el Señor va trabajando en el corazón de un cristiano va cambiando nuestro corazón va cambiando nuestros afectos y eso se transmite de alguna manera en el arte que se hace entonces creo que es algo súper importante a recordar y yo creo que esa es una de las razones por las que estamos haciendo esto en una biblioteca y no en una iglesia ya creo que es coherente con eso también y animarlos lo primero y sumando lo de Paula es que si alguien has experimentado esa frustración o ese rechazo lo primero es animarlo a no salir de su iglesia a orar a poner esto delante de Dios pero seguir desarrollando esos talentos y esos dones que Dios ha dado así que tenemos otras preguntas pero por razón del tiempo las vamos a reservar para si Dios quiere un segundo conversatorio porque nos quedan dos presentaciones musicales después de esta conversación y vamos ahora a dejar un tiempo para preguntas obviamente por razón del tiempo no podemos extendernos tanto pero si hay alguien que tenga alguna pregunta puede levantar la mano nosotros le vamos a acercar el micrófono bueno soy Daniel miembro de la iglesia presbiteriana nacional Filadelfia en Hualpen y antes me gustaría comentar un poco del perámbulo de mi pregunta nosotros somos la iglesia de Cristo somos la milicia de su reino aquí en la tierra y en ese sentido creo que en varios ámbitos como por ejemplo el arte la política y la ciencia hemos caído bajo una malina estrategia de captura y retirada el mundo que no reconoce el señorío de la corona de Cristo finalmente ha capturado las bellas artes y la iglesia se retiró de esa batalla y se encerró en sus cuatro paredes considerando ese perámbulo me gustaría consultar como nosotros como la milicia de Cristo el Rey podemos conquistar podemos tomar terreno en el arte y subyugarlo bajo la autoridad de Cristo para alabanza de su gloria que estrategia puede usar la iglesia cristiana para volver a tomar terreno y demostrar que podemos hacer arte reconociendo al señorío de Cristo muchas gracias Daniel por la pregunta muy buena pregunta me gustaría decir algo bien como conciso y breve por si alguno de mis compañeros quiere decir algo más pero yo creo que la respuesta de alguna forma es simple y yo creo que lo primero que tenemos que hacer como cristianos es involucrarnos en ese tipo de ambiente como hemos mencionado durante el conversatorio todas las intervenciones que se han hecho a medida que ha pasado el tiempo el cristiano ha visto demasiado permeado ese tipo de cosas por la perversidad por cosas por las que como cristianos no estamos no estamos de acuerdo y eso finalmente en vez de hacernos entrar con una mirada distinta y con nuestros principios claros nos ha hecho justamente como tú bien dices retirarnos y es justamente lo que Dios no quiere Él nos ha dado a muchos de nosotros capacidades nos ha dado herramientas y nos ha dado armas para poder involucrarnos en ese tipo de ambiente y es un deber es un deber que tenemos como cristianos de entrar a esos lugares que de alguna forma están oscurecidos y no hay verdad circulando entonces creo que el primer paso es ser valiente y entrar y después se verá todo lo que sigue en el camino de acuerdo a lo que Dios vaya queriendo hacer de hecho este conversatorio es también eso entrar en este ambiente abrirlo y que la gente lo conozca eso yo no solo lo englobaría en el área del arte sino que en todas las áreas en que los cristianos se desarrollan sea quizás no sé médico abogado arquitecto etcétera no debemos creo que el gran error probablemente de la iglesia fue considerar que la vida de iglesia o la vida cristiana se vivía el día domingo en las cuatro paradas de la iglesia entonces no hay una influencia en la sociedad y eso se ha perdido para vergüenza de la iglesia entonces suscribo absolutamente la respuesta que se dio pero que quisiera ampliarla no solo al arte sino a todas las disciplinas sean disciplinas liberales o no ¿alguien tiene otra pregunta por allá? bien buenas tardes a todos llegué un poco tarde así que no sé si a lo mejor este tema lo tocaron antes pero en el contexto de la cultura de la cancelación yo quería preguntarles qué opinión tenían ustedes respecto a la idea de separar al artista de su obra que es un punto de repente medio polémico cuando uno ve que hay gente que tiene obras brillantes pero su testimonio de vida no es el mejor y creo que es un tema en el cual los cristianos deberíamos tener al menos luces para poder defendernos a la hora de hablarlo eso a mí me cuesta ese tema me cuesta con Pablo Neruda hay una cosa que hizo Gabriela Mistral ella escribió el decálogo del artista es hermoso por favor leanlo y pónganlo en su pared ella dice que el arte primero nos debe purificar a nosotros para luego salir hacia afuera entonces sí creo que es responsabilidad nosotros como artista partir la reflexión de manera interna cosa de buscar ser consecuente con el arte que hacemos a mí eso me gusta mucho ese concepto como que te purificará a ti primero es como una especie como los 10 mandamientos del artista que hizo Gabriela Mistral te purificará a ti primero para luego salir hacia afuera entonces sí creo que es una bonita oportunidad que tenemos nosotros como creyentes que conocemos la verdad estudiarla nos obliga a ser estudiosos creo yo y hay una frase que me gusta que toda verdad es verdad de Dios entonces todo lo que sea verdadero que nosotros podemos exponer hacia afuera que incluso lo hagan personas que no son cristianas si exponen la verdad es verdad de Dios me gustaría agregar algo igual estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Natalia pero también creo que es bueno recordar de alguna forma nuestra naturaleza caída donde finalmente muchas veces uno no queriendo mancha nuestra propia obra y no es necesario apuntar como con un dedo siempre como los errores pero como recordarlo siempre para no tampoco emitir tantos juicios muchas veces sobre la vida de alguien o la obra bonita que puedan haber hecho a mí igual igual me cuesta con Pablo Neruda debo reconocerlo pero logro a veces disociar un poco su obra de quien él era ahora creo que como cristianos sí debemos tomar esto como más al pie de la letra que finalmente lo que ha visto en nuestro corazón es finalmente de lo que habla nuestra boca y nuestra vida y todo para nosotros como cristianos yo creo que eso sí es de vida eso les voy a contar un secreto que ya no va a ser secreto evidentemente pero en la preparación del conversatorio llegamos a un acuerdo y les paso el dato queremos generar otra instancia no sabemos cuándo pero justamente para hablar de estos temas que tienen que ver con la ética del cristiano y cómo se relaciona con el arte en su apreciación en la apreciación del autor y también en el ejercicio del arte hay límites para hacer arte qué arte es considerado a la luz de la escritura bello y qué arte quizás deberíamos desechar como cristianos pero eso vamos a poder abordarlo más profundamente en otro conversatorio así que te vamos a invitar vamos a hacer una última pregunta ¿alguien tiene otra pregunta que le gustaría tocar? si no hay nadie en el código QR que seguramente la mayoría tiene y si alguien no tiene nos puede pedir alguno hay algunas preguntas que están ahí para que como decía Natalia este grupo precioso que tenemos hoy no se desaparezca sino que los que estén interesados en seguir profundizando sobre este tema de el arte la fe y la biblia podamos si Dios lo permite construir una especie de comunidad de grupo donde conversemos más sobre estas cosas así que están todos invitados a escribir o si no acercarse después de manera personal a cada uno de nosotros unas últimas palabras bueno entonces damos por finalizado el conversatorio y nos quedan pendientes dos presentaciones ahora se prepara Natalia Vilches a Camilo Camilo Ivaca que anda por ahí si Camilo lo dejamos él es profesor de música y director de la academia ligados así que Camilo queda si si se dieron cuenta a la entrada a mano izquierda hay varios stands hay algunos artistas ahí en esos stands hay una presentación de pinturas en acuarela también tienen un stand que está al fondo donde hay un matrimonio que se ha dedicado a hacer un lindo trabajo de diseño gráfico también los pueden ubicar allá está también el stand de dibujos no sé si los alcanzaron a ver unos muy buenos dibujos también y hay otro stand también de estampados de gráfica de diseño ilustraciones así que todos invitados después de el evento a acercarse y además hay un cafecito también mientras Camilo quizás se instala pueden ir darse una vuelta rápido aunque no sé Camilo ya una vueltecita pero no va al parque porque se pueden perder así que cinco minutos Gracias.